A ver, Matías, bueno, ahí vamos a escuchar, a ver, va a hablar, parece la intendenta. Sí, me parece, ahí estamos. Sí, así es. A ver, vamos a escuchar a ver qué dice la intendenta. Se ha hecho con la provincia y el municipio, conjuntamente con la gente de Nación, porque tenía que ver con todo el protocolo del presidente de la Nación. Decirle que Tucumán ha sido seleccionado para un hecho histórico. El pacto de mayo es un pacto histórico. Después de tantos años, 18 gobernadores en Tucumán firmando un compromiso, un compromiso de trabajo conjunto sobre 10 puntos que son importantísimos para los argentinos. Así que, bueno, yo felicitar al gobernador Osvaldo Jaldo por su convocatoria, por haber sido Tucumán la sede de todo esto, por haber elegido el presidente San Miguel de Tucumán. Y nosotros nos pusimos a trabajar de temprano, de hace muchos meses, para brindarle una ciudad mejor a todos los tucumanos, a todos los visitantes, a todos los turistas. Y para nosotros también, para disfrutar nosotros. Así que, bueno, muy contenta de cómo está la ciudad, cómo me dijeron que la vieron. Una ciudad que... y con sentido patriótico también de todos los tucumanos. ¿Qué cree que el pacto, la ley base, puede llegar a impactar en el municipio positivamente? Yo creo que todo lo que sea diálogo y consenso y lo que beneficia para la educación, para poder avanzar en temas que sabemos que son muy importantes, todo lo que sea el trabajo en conjunto, es muy importante para nosotros, repercute. Desde nosotros el trabajo lo estamos viendo ahora. ¿Cómo podemos trabajar mancomunadamente provincias y municipios? ¿Se imagina si también podríamos hacerlo con la acción? Yo creo que va a beneficiar a todos, en obras de infraestructura, en carretera, en mejorar todos nuestros lugares, porque también tiene que ver la economía en todo esto. Así que, bueno, yo lo veo totalmente beneficioso. Que vamos hacia un camino común, nos pusimos una meta, objetivo, a trabajar sobre esos 10 objetivos. Pero sobre todo hay un mensaje y un gesto que tiene que ver con la unión y con mantener la paz social. Y sobre todo demostrarle a toda la ciudadanía ese mensaje de unión, que se puede dejarlo partidario e ir por objetivos comunes. Ese es el mensaje creo más importante. ¿Cree que el pacto es refundacional, que viene un cambio de... Allí escuchábamos las palabras de la Intendenta. Una de las...